Era un hombre de una enorme lucidez. Era una persona muy cercana, afectuosa. Con Jaime Gildeviemma lo que daba gusto era hablar. Cuando Jaime reía, parecía que estabas viendo reír a Dionisos. Escribió la poesía que menos ha envejecido. Jaime era partidario de la felicidad. Era una personalidad tan potente que yo de niño lo veía como un coloso. Gildeviemma se atreve a pensar la vida como un todo. Lo único que puedo decir es que me hubiera encantado conocerle. A Jaime le había conocido ya en Madrid. La gente de Barcelona iba mucho a Madrid y viceversa. No era como ahora, que están separadas como si fueran Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces había mucho intercambio. Y a Jaime le había conocido en Madrid, con la gente de Madrid. Con Jaime Salinas, Juan Benet, toda esta gente. Pero entonces, claro, lo había conocido de lejos, por decirlo así. En Barcelona realmente salimos, el grupo de amigos con muchas inquietudes literarias, salimos muchas veces con Jaime. Jaime era muy noctámbulo y además le encantaban los jóvenes, como es lógico. Y salimos muchas veces con él, muchísimas veces. Él era el padrino de todo ese grupo. Y sobre todo, más que el padrino, era el auténtico intelectual que alimentaba el pensamiento de Jaime Salinas, de Carlos Barral, de todo lo que en aquel momento eran los inicios de una Barcelona literaria, de una Barcelona progre, en los que Jaime todavía estaba muy vinculado a las islas y iba y venía de Filipinas y de todas partes. Diría que nos conocimos por azar en una charla que él daba en la Universidad Autónoma. Seguramente eran 78, 79. Luego nos volvimos a ver en Bocaccio. Y ya en una tercera conversación nos dimos cuenta, o yo, sí, los dos nos dimos cuenta, que no solo nos gustaban los mismos autores, sino los mismos poemas de los mismos poetas. Yo lo conocí a final de los 70 en una ciudad como Granada, donde la universidad tenía mucho peso y donde se organizaban muchas actividades culturales. Y a través de unos amigos se le invitó a dar una lectura de poemas y una conferencia en Granada y tuve la suerte de, en el grupo de amigos, poder estar yo. Y empezamos una amistad que para mí fue decisiva en mi evolución. Frente a lo que suele ocurrir, que cuando uno conoce a uno de sus mitos literarios, a veces se le cae un poco en el caso de Jaime, la verdad es que su encanto, su capacidad de atraer la atención, su riqueza verbal, las referencias culturales que en esa conversación incorporaba, la verdad es que fue un deslumbramiento. Cuando Jaime hablaba, el silencio se hacía a su alrededor. Y no era un hombre que hablase por hablar, no era nada pedante, no era nada vanidoso en este sentido, pero entendíamos que cuando hablábamos de Shakespeare, o de las canciones de Shakespeare, o de la literatura de Savelina, entonces él era una eminencia. Él quería ser un poeta docto, un poeta inteligente, en la estirpe de los ilustrados y de los poetas que se plantean racionalmente cómo hacer paso a paso un poema, y eso se ve mucho en sus cartas. Él quería ser no solo un poeta inteligente, sino que demostrara que era inteligente. Yo no lo conocí en persona, no tuve la suerte, pero sé que él siempre decía, en cuanto me encuentro con un joven, un joven poeta o un joven, los primeros compases de la conversación consisten en que yo demuestre que soy más inteligente. Con Jaime, por ejemplo, daba gusto hablar de literatura cuando era evidente que tú mismo, con el caudal de alcohol que él tenía en el cuerpo, no habrías dicho más que estupideces, y Jaime decía cosas muy inteligentes. No era un izquierdista de estos de cerebro vacío, era un hombre muy inteligente, pero un hombre serio en el sentido de que era un caballero, no tenía nada que ver con el modelo de Gabriel, trabajador, defensor del trabajo, aunque luego se pegara una noche entera de farra, que eso era lo habitual, y se bebiera una botella de ginebra entera. Pasada ya la cumbre de la vida, justo del otro lado, yo contemplo un paisaje no exento de belleza en los días de sol, pero en invierno inhóspito. Aquí sería dulce levantar la casa que en otros climas no necesité, aprendiendo a ser casto y a estar solo. Un orden de vivir es la sabiduría, y qué estremecimiento purificado me recorrería mientras que atiendo al mundo de otro modo mejor, menos intenso, y medito a las horas tranquilas de la noche, cuando el tiempo convida a los estudios nobles, el severo discurso de las ideologías... Jaime Gildivienma en Barcelona era un chico de una clase privilegiada, y que en vez de seguir el carril que le tenía pensada la familia con un grupo de amigos, casi todos estudiantes de Derecho, se desvió hacia la cultura y dejó de ser, como él decía, un hombre de provecho. Aunque hay que decir, y siempre hay que apostillar esto, que Jaime es uno de los primeros ejecutivos multinacionales que había en la ciudad, porque trabajaba en Tapacruz de Filipinas y trabajaba tanto en Manila como en Barcelona. Más allá de su papel como poeta, de su papel como agitador cultural, como personaje clave, culto, inteligente, mordaz, creo que es un personaje que el grupo no se entiende sin él. Él mismo decía que el grupo, en realidad, los grupos generacionales son promociones literarias y que no tienen más sentido que eso, y que él solo se reconocía como grupo con Carlos Barral, Ángel González y Gabriel Ferrater, que eran amigos y con los que había hablado muchas veces de poesía, pero no con el resto. Conoció y descubrió el paraíso en este territorio, mediante entre dos ríos, el Sega, el Adaja y en medio el Eresma, en el que se dio con mucha fuerza aquella época de los últimos paganos del Imperio Romano, que tenían sus villas campestres, y él, de alguna forma, recuperó ese saber vivir, esa degustación de la naturaleza, esa degustación de las luces de la meseta. Las escapadas de Jaime a la Nava creo que tienen que ver mucho con una búsqueda permanente de la infancia, que no deja de ser, como decía Rilke, la patria de cada uno. Le gustaba viajar y hacer excursiones al campo, quizá por lo que se refiere a su literatura y a su vida, el paisaje castellano es fundamental por la casa familiar en la Nava, donde pasó los veranos en familia, donde se formó, donde leía, y donde después le gustaba juntar a los amigos. Uno de los placeres de Jaime Gil era, por ejemplo, escucharle, analizar un verso de Oden o de los ingleses, él siempre era muy anglófilo, como es sabido, un verso de Dave Lewis o de Spender, pero sobre todo de Oden o de Elliot, y no ya, o de Shakespeare, no ya recitarlo y hablar de lo bueno, sino decir, mira, mira, te decía a ti que eras un joven aprendiz, mira en este verso cómo están los ritmos, la palabra, la literación, el sentido, todo eso que en la poesía, que hace la poesía y que le da la grandeza, pues en primer lugar a Shakespeare, eso Jaime era perfecto. El poema para él era un objeto que se podía analizar como si fuera una bacteria en un laboratorio. Era todo, entre comillas, un espectáculo, asistir en directo a una disección o a un desmenuzamiento de un poema. Seguramente lo que más hicimos los dos en nuestras incontables horas de conversación era leer y analizar poemas. Diciembre es esta imagen de la lluvia cayendo con rumor de tren, con un olor difuso a carbonilla y campo. Diciembre es un jardín, es una plaza hundida en la ciudad al final de una noche y la visión en fuga de unos soportales. Y los ojos inmensos, tizones agrandados en la cara morena de una chica, temblando igual que un gorrión mojado. En la mano sostiene unos zapatos rojos, elegantes, flamantes como un pájaro exótico. El cielo es negro y gris y rosa en sus extremos, la luz de las farolas, un resto amarillento. Bajo un golpe de lluvia, llorando, yo atravieso, innoble como un trapo, mojado hasta los cuernos. Su poesía es una poesía que él llamó poesía de la experiencia, pero no como se ha entendido después, que hablaba de la experiencia de la vida. Todas las poesías, de alguna manera, hablan de la experiencia de la vida. La de él, desde luego, es una poesía muy autobiográfica, pero lo que él pretendía con esa idea de poesía de la experiencia, tomada de un libro inglés, The Poetry of Experience, de Lambaum, era la creación de una máscara. Yo creo que Jaime Gil de Viedma hereda esa tradición, que es moderna, porque realmente la creación de ese personaje, de esa ficcionalización de nuestro propio yo, procede efectivamente del parnasianismo y del simbolismo francés de personajes como Nerval, como Gembo, efectivamente. Es un poeta que consigue lo que él decía de Baudelaire, es decir, conseguir que una experiencia individual, personal, sea a la vez universal. Por supuesto, él sabía perfectamente que si no te pones una máscara como se la ponía Góngora o como se la ponía Rambó, pues la poesía que te va a salir es una poesía de esas de aplasto el cigarrillo en el cenicero y me desespero porque Teresa no me quiere, esas chorradas. Esa especie de desdoblamiento, pero desde un punto de vista crudamente realista. Es decir, el contra Jaime Gil de Viedma es Jaime Gil de Viedma contra Jaime Gil de Viedma, no es Fernando Pessoa contra Álvaro de Campos. Es decir, la distancia es mínima. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles negras de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo, la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Prefería entenderse a sí mismo no como un elegido de los dioses, como un profeta, como un visionario, como un ser raro, sino como un ciudadano. Y a la hora de escoger el lenguaje, no como alguien que se inventa un lenguaje raro, una secta lingüística o gremial, sino que intenta elaborar de la manera más personal posible la cultura de todos y el lenguaje de todos. Lo que él hace muchas veces, en jerga filosófica, diríamos que es algo así como una reflexión sobre la identidad, sobre la naturaleza de la identidad, es decir, sobre las máscaras que nos constituyen, cómo somos vistos, cómo queremos ser vistos, cómo nos repugna ser vistos, etc. Un poema es un acto de la imaginación tan ficticio como una novela o una obra de teatro. Esa premisa, que está clarísima en cualquier país con una literatura madura y desarrollada, con una ilustración y con un romanticismo plenamente emancipados, no se tiene en España. Por tanto, aquí siempre hemos confundido la voz de Gil de Viedma como persona, como ciudadano, como vecino, de la voz que él crea en sus poemas. Entonces, cada poema crea una voz particular y crea un personaje particular, por mucho que esa voz se parezca, en muchos aspectos, a la propia voz de Gil de Viedma, ciudadano. En lo que fue más riguroso de su vida fue en lo que escribía. Y entonces, él mismo era el que destilaba, como en una alquimia, como en un laboratorio, la quinta esencia del verso, la síntesis de la palabra. Definitivamente parece confirmarse que este invierno que viene será duro. Adelantaron las lluvias y el gobierno, reunido en Consejo de Ministros, no se sabe si estudia a estas horas el subsidio de paro o el derecho al despido, o si sencillamente, aislado en un océano, se limita a esperar que la tormenta pase y llegue el día. El día en que, por fin, las cosas dejen de venir tan mal dadas. En la noche de octubre, mientras leo entre líneas el periódico, me he parado a escuchar el latido del silencio en mi cuarto, las conversaciones de los vecinos acostándose, todos esos rumores que recobran de pronto una vida y un significado propio misterioso. Ese poema es un poema que, de pronto, vuelve a tener una vigencia inesperada. Los poemas de Gilles de Viedma se podrían hacer en versión documental, por decirlo, de esa forma. Yo creo que Jaime Gilles de Viedma es de esos poetas que está ahí todo el rato. Cuando tú estás escribiendo, de alguna manera lo tienes como alrededor, dándote vueltas. Por lo menos, para decirte, eso no lo hagas. El papel que jugó, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez para los poetas del 27, lo jugó Jaime para mi generación. El 90% de la mejor poesía española que se escribe hoy en España y que se ha escrito en los últimos 30 años tiene la huella y tiene el influjo de Jaime. Él ha marcado una forma de hacer poesía que ha permitido que las nuevas generaciones puedan tener un registro mucho más amplio de posibilidades. En España ha tenido tanta influencia que yo creo que ha tenido demasiada. Tuvo discípulos, cosa que no tienen otros poetas, que no tuvo, por ejemplo, Barral, era muy difícil que hubiera tenido discípulos. El hecho de tener tantos discípulos y empezar una suerte de corriente literaria que ha dado frutos más o menos prestigiosos y con más o menos acierto hace que se mitifique un poco al Jaime Gil de Viedma. Yo creo que hay dos tipos de poeta, bueno, hay miles de tipos, pero desde el punto de vista de la influencia que ejercen se podría resumir en dos unos poetas que, digamos, deslumbran y otros poetas que alumbran, es decir, y Gil de Viedma era un poeta de los que alumbran. El clásico se ha definido de muchas maneras, pero a lo mejor pensando en Gil de Viedma podríamos decir que Gil de Viedma es un clásico porque leído en cualquier época los lectores piensan que es contemporáneo, que parece pensado para la época que cada uno está viviendo. Yo no voy a leer un poema de Jaime Gil de Viedma sino que voy a recitar de memoria unos versos suyos que para mí tienen un valor especial porque yo tengo muy mala memoria textual de los otros, de los poetas y escritores que admiro y de lo que yo mismo escribo y en el caso de Jaime es un raro acto de mi memoria, una rara fijación de mi memoria desde que leí un poema suyo que se llama La novela de un joven pobre los versos de arranque. Recito aquellos que me sé de memoria. Se llamaba Pacífico Pacífico Ricaport de Santa Rita en Pampagua en el centro de Luzón y todavía le quedaba un ligero acento pampagueño cuando se impacientaba y en los momentos tiernos. La musicalidad del español de la lengua castellana junto con esas influencias foráneas que fueron decisivas. Elliot para él hay un antes y un después de la lectura de Elliot lo mismo que para mí hay un antes y un después de la lectura de Jaime. Su fascinación por la poesía inglesa era más una fascinación de escuela. Los poetas ingleses son poetas que siempre han discutido con gran seriedad la poesía y había una vida social en la crítica de poesía. En aquel momento todavía pervivía, luego se ha perdido, ahora ya se ha perdido completamente y eso a él le fascinaba. La mano del teñidor y prólogos y epílogos de Oden y función de la crítica función de la poesía y sobre la crítica y la poesía de Elliot son cuatro obras que a Jaime le ayudaron muchísimo a crear un marco de referencias y sobre todo una determinada capacidad analítica respecto a lo que él hacía y respecto a lo que él leía. Es un poeta que pretende actualizar el romanticismo en la poesía española en ese sentido quiere desembarazarse de los presupuestos estéticos del 27 que son todavía de origen simbolista de origen francés y él lo que hace es fijarse en la débil beta de romanticismo tardío que hay en España no solo en Espronceda sino sobre todo también en la línea que va de un amuno a cernuda en una poesía de la meditación que reconoce que la verdadera modernidad de la poesía en Europa está en el romanticismo y no en un consulado impartibus infidelibus como él decía de la poesía bodeleriana y post-bodeleriana que es como se había entendido la modernidad en España hasta entonces. La poesía de Gilder Viedma solo es posible sobre la base de una idea de lo que es el sujeto que es fundamentalmente moderna. Esa idea de la identidad del juego de las máscaras por decirlo nichanamente si se hubiera planteado en el siglo XVII nadie lo hubiera entendido. Yo creo que ese desenfado sabio que utiliza Jaime en el desarrollo de sus poemas estaba ya también en los neoteroi que llamaban a los poetas del siglo I antes de Cristo porque se basaban en modelos helenísticos previos y desde luego en Catulo y Horacio también es otro poeta importantísimo en el desarrollo de Jaime. Es verdad que él hablaba mucho de Catulo por ejemplo pero yo creo que tiene poemas que son muy de la familia de algunas de las odas de Lucrecio por ejemplo. Entonces Jaime es un poeta que todo aquello que cogió lo llevó a su propia voz y los poemas de Jaime Gil aunque tengan influencias de aquí o de allá o vengan de determinados lugares suenan a Gil a la distancia son absolutamente incomparables Jaime era así. Yo creo que efectivamente esa Vita Beata Horaciana tiene una traducción evidente en este escenario. Cuando yo le pedí que me escribiera en una hoja el poema de Vita Beata porque yo quería tener para mi colección un poema suyo manuscrito él me dijo bueno y si no te lo escribo te doy el original porque a veces me cansa volverlo a escribir. En un viejo país ineficiente algo así como España entre dos guerras civiles en un pueblo junto al mar poseer una casa y poca hacienda y memoria ninguna no leer no sufrir no escribir no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia Jaime siempre cuenta que se ha inventado su propio personaje yo no sé si eso es cierto estas cosas me gusta ponerlas en duda porque cuando uno se cuenta a sí mismo de esta manera tan explícita puede ser que también esté jugando y Jaime jugaba mucho posiblemente sí pero este era un fundamento de su poesía si él parte de sí mismo le conviene decir que se está inventando porque si no sabremos demasiadas cosas de sí mismo era muy inteligente y este juego de la doble personalidad es decir ¿quién soy yo? ¿soy yo el poeta o soy el poema? eso que él dice permanentemente yo creía que quería ser poeta pero en el fondo quería ser poema eso es cierto eso es cierto que él vivía así pero entonces entenderíamos que cuando deja de escribir ya no hay personaje inventado y ahí es donde yo dudo yo creo que deja de escribir y él sigue inventándose nadie como él ha expresado eso poniendo toda la carne en el asador nadie se ha desnudado de una forma más descarada nadie ha colgado el pudor detrás de la puerta a la hora de coger la pluma y escribir me encanta la sensación que en toda su obra se da de que se está hablando a personas y sobre todo de que se está hablando consigo mismo ¿por qué? pues porque la poesía puede dividirse casi como todas las artes en lo que haces para que el público te reconozca o te aplauda o te dé premios o lo que de verdad haces como una manera de estar en el mundo entonces en la poesía de Jaime Gil de Viedma cuando parece que es nuevamente un artificio pero lo consigue parece que habla de verdad un ser humano consigo mismo esto perdura de lo que se trata no es de contar tu propia experiencia sino de hacer que en el poema pasen cosas y ahí es donde entra en juego la creación de un personaje es decir creas unos personajes porque en el terreno de juego del poema de un poema por otra parte habitado habitado por seres donde hay paisajes donde hay bodegones porque eso es el tipo de poesía que a Jaime le gustaba una poesía habitada una poesía concreta una poesía que al mismo tiempo fuera crítica de la vida como lo quería Matthew Arnold pero también diríamos en el fondo celebración de la vida la poesía de Jaime Gil de Viedma es una poesía sentimental de aparente sencillez digamos más sencilla que otras poesías más herméticas incluso de la misma generación pero que de una contundencia y de una profundidad que no tiene equivalente en la poesía española y mucho menos en la poesía española en el siglo XX en los poemas de Jaime la ciudad aparece ya como un decorado natural como el paisaje de nuestra educación sentimental en las calles en las citas en los amores en la noche ahí está la ciudad no como metáfora agresiva sino como el marco de una naturaleza urbana que es el hábitat normal para la gente de su generación y desde luego para la mía voy a leer un poema de Jaime Gil de Viedma que se titula La calle de Pandrosou que es una calle del barrio de Monastiraki con una zapatería a la que se hace ilusión en el poema pero tiene la particularidad que si uno se sitúa si uno va a Atenas y se sitúa en esa calle la calle de Pandrosou se ve una vista del acrópolis del Partenón y los propileos entonces el poema lo que realmente late detrás del poema es lo que no aparece que es la visión del Partenón la primera visión que tuvo Gil de Viedma en su vida del Partenón la emoción fue tan extraordinaria que trató de plasmarla en un poema pero se dio cuenta de que no se podía hablar ya en poesía moderna de la grandeza que supone el Partenón eso es una lección al mismo tiempo de crítica literaria lo que hace Gil de Viedma en este poema por lo que nos está hablando del problema de la modernidad que es incapaz de asumir la totalidad de la belleza bien amadas imágenes de Atenas en el barrio de Placa junto a Monastiraki una calle vulgar con muchas tiendas si alguno que me quiere alguna vez va a Grecia y pasa por allí sobre todo en verano que me encomiende a ella era un lunes de agosto después de un año atroz recién llegado me acuerdo que de pronto amé la vida porque la calle olía a cocina y a cuero de zapatos creo que tiene una forma absolutamente conmovedora de de verbalizar el paso del tiempo el paso del tiempo el deterioro la percepción de la caducidad de la vida de la fugacidad de la vida la intensidad de la atracción de los placeres pero al mismo tiempo su volatilidad él dice que sus dos únicos temas son el paso del tiempo y él los poemas del paso del tiempo son sin duda poemas que marcan esa generación y poemas que tienen una lectura hoy perfectamente contemporánea normalmente el tiempo apabulla al poeta que empieza en él no en él hay una conciencia siempre de cómo quiero hacer el poema y se apoya en poetas de una tradición de lo concreto de bajar lo abstracto a lo concreto como son los grandes poetas él pensaba que después de la juventud la vida se terminaba no sé si diría aquella frase de Celín que es muy dura que Celín decía que la vejez es lo que sobra de la vida quizá no tanto pero él desde luego en cuanto se pasó la juventud él entendió claramente que lo mejor de la vida se había ido que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante dejar huella quería y marcharme entre aplausos envejecer morir eran tan solo las dimensiones del teatro pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma envejecer morir es el único argumento de la obra su oído privilegiado hace que su poesía sea no solo universal en el sentido literario sino universal en el sentido de que es muy popular Jaime siempre decía que no había mejor destino para un poema suyo según él que sirviese para rematar un ligue pues de pronto se sorprendió que no solo estuviese muy seguido por los jóvenes sino también que de pronto lo citaran los políticos y que se convirtiese en un referente cultural no se dejó engañar por ninguna forma de vanidad ni por ninguna forma de complacencia con bueno pues respecto a su éxito es decir él siempre puso bastante distancia y bastante ironía para él pues fue muy reconfortante ver bueno pues como su obra poética finalmente conectaba con jóvenes lectores la gente cita continuamente cada vez más ese verso de que la vida iba en serio si hay títulos de novelas titulares de periódicos con el que la vida iba en serio no sé si todo el mundo sabe que es de Gil de Viedma y creo que es lo mejor que le puede pasar a un poeta ya no hay ese respeto sagrado al personaje sino que simplemente es la frase el verso el verso que incluso si no saben que es de Gil de Viedma da igual pero en la escuela siempre hay una persona que lo cita y a veces equivocando el poeta el hecho de que muchos de sus versos hayan pasado al imaginario común y que se citen a veces sin siquiera saber que proceden de un poema de Gil de Viedma es algo en realidad consustancial a la formación de cualquier lengua social es una poesía que está muy cerca del bolero es muy cantable es muy fácil de aprenderlo porque su musicalidad es muy inmediata a Jaime la canción popular le entusiasmaba llegó a superar lo de las minorías llegó a entrar y ha entrado en un nivel que muchos lectores de poesía que no saben mucho de poesía saben quién es él tardan las cartas y son poco para decir lo que uno quiere después pasan los años y la vida demasiado confusa para explicar por carta nos hará más perdidos los unos en los otros iguales a las sombras al fondo de un pasillo destruyéndonos viviremos de luz involuntaria pero solo un instante porque ya el recuerdo será como un puñado de conchas recogidas tan hermoso en sí mismo que no devuelve nunca las palmeras felices y el mar trémulo en sus cartas complementa la labor que hizo en sus ensayos y en sus poemas y uno cuando lee esa correspondencia ordenada cronológicamente puede asistir a la gestación de su evolución poética intelectual y personal a la vez que ve el reflejo de un país y de una época narrada por una de las inteligencias más privilegiadas más lúcidas que hemos tenido en este país la verdad que la correspondencia Gilde y Vietma Barralo siempre se ve una admiración mutua esta pequeña competencia intelectual que tenían entre ellos los dos eran bastante aficionados al alcohol por no decir que se dejaban llevar por sus excesos y eran muy comunes que cuando uno o el otro habían sobrepasado el umbral de la normalidad se medio insultaran porque había de hecho sí había entre ellos una cierta competencia digamos con el amor de la amistad pero siempre hubo entre ellos este juego intelectual de espejos que eran Barral y Gilde Vietma respecto a los diarios demuestran que era también un maravilloso escritor en prosa y que estaba una vez más en contra del establishment español que es una cultura que es a mí me parece aún me sorprende ahora una cultura de un pueblo como somos los españoles absolutamente entrometido y curioso hasta lo enfermizo y que luego aparentamos ser muy mojigatos o lo somos en realidad es decir hay un problema ahí entre lo público y lo privado que el alma española al cabo de los siglos no ha superado él no quiso que se publicara en vida para no tener problemas en el trabajo y sobre todo para no crear problemas familiares donde habla de experiencias muy duras y experiencias que tienen que ver con la propia libertad y las propias contradicciones del deseo afrontó la escritura de sus diarios como un placer privado no creo que estén escritos de verdad para ser publicados aunque claro cuando un escritor hace un diario siempre puede sospechar que en algún momento salga la luz o bien porque él desaparezca y lo saquen otros o bien porque a él en un momento determinado le dé menos pudor hacerlos visibles Jaime hacía unos diarios elaborados que quizás es como se deban hacer los diarios es decir hay que entender que él tomaba pequeños apuntes en el día a día y luego esos apuntes los rehacía literariamente cuando escribía el diario quiero decir que el diario no está escrito tal como lo vemos hoy en el año 56 no se basa en apuntes tomados directamente el día que ocurrieron el que escribe diarios alguna vez puede hacer una entrada que sea realmente literaria pero muchas veces lo que escribes es un leve apunte para acordarte para saber de qué te tienes que acordar si en un momento decides ampliar el recuerdo a propósito de la intimidad del español medio dice que es una intimidad esteparia que es una intimidad muy poco acogedora helada debe haber escritos en que él contara episodios mucho más canalla de los que hemos podido conocer por el diario del artista seriamente enfermo o por otro tipo de documentos pero sin lugar a dudas ahí hay una nostalgia del barro un gusto por el lado oscuro de las cosas que probablemente algún día trascenderá y él desde allí donde quiera que esté celebrará que el tiempo se haya compasado a sus deseos conozco el diario del artista seriamente enfermo y bueno lo hace mucho tiempo y me pareció un libro muy divertido porque mezcla muy bien la vida en casa de alguien que está encerrado con sus lecturas con lo que trama también sus estrategias junto a otros amigos como quieren que cambie un poco el sistema de valoraciones de la poesía de ese momento como reivindican a unos autores que están reteridos como se plantean eso de una manera una vez más con la cabeza la poesía siempre se ha tenido por algo muy efusivo muy sentimental en ocasiones eso cae en una tibieza que a él no le interesaba nada porque es un poeta duro un poeta con garra y lo que hizo fue andamiar todo eso aprovechar que estaba malo en persona para ser el más saludable en poesía lo que trasciende de Jaime no es únicamente su poesía y creo que con el tiempo se va a notar va a trascender el personaje la noche que siempre ambigua te enfurece color de ginebra mala son tus ojos unas bichas yo sé que vas a romper en insultos y en lágrimas histéricas en la cama luego te calmaré con besos que me da pena dártelos y al dormir te apretarás contra mí como una perra enferma si la cuestión de la homosexualidad en Gil de Viedma hay que decirlo nítidamente no existe Gil de Viedma no es un poeta homosexual es decir fue un hombre fue un ciudadano homosexual en su vida privada pero no en su poesía es decir no hay ninguno de los rasgos que uno puede encontrar en poetas que por otra parte le gustaban como Cernuda como Cavafis ni siquiera como algunos aspectos de la poesía amorosa de Oden Gil de Viedma es alguien que obligado quizá por las circunstancias pero también creo que persuadido intelectualmente y poéticamente le interesa explorar la experiencia amorosa más allá de las limitaciones homosexuales o autores sexuales era un gran conversador es una faceta de la figura de Gil de Viedma que se conoce poco precisamente porque claro no hay testimonios más allá de lecturas de poemas que él hace de esas conversaciones algunas entrevistas que sí hizo y en esas entrevistas uno ve como él que reivindica la conversación como arte articulaba su pensamiento a través de la conversación las intervenciones las charlas las conferencias de Jaime tenían el mismo grado de diríamos de concentración de concreción y de perspicacia que cualquiera de sus textos pero no era profesoral era realmente se ponía a tu altura era extraordinariamente sencillo menos cuando se tocaba algún tema propio ¿no? si se habla de poesía entonces se ponía como un verdadero dictador decía Borges que le gustaría pasar a la historia de la literatura en español por unos cuantos versos 6, 8 o 10 versos Jaime Gil de Viedma escribió bastante más de 6, 8 o 10 versos y todos ellos son memorables creo que supo detenerse en el momento preciso y no hay que reprochárselo sino al revés agradecérselo su mundo poético era un mundo reducido y si él seguía escribiendo de algún modo se iba a repetir las personas del verbo esa primera recopilación completa digámoslo así ahí no hay paja ahí todo es trigo ¿no? o sea yo no creo que haya no hay paja ninguna y no me refiero a las pajas mentales que tampoco es la persona Jaime que las hiciera estoy seguro no hay no hay relleno a veces el poeta bueno se deja llevar por la vanidad o por las ganas de llenar papel él decía ya en los últimos tiempos porque todos éramos unos pesados los jóvenes siempre decíamos pero hombre Jaime pues escribe algo ¿no? y tal y le decía ¿sabes? es que cuando me pongo a escribir un poema me da la impresión de que estoy haciendo los deberes del colegio siempre decía es que lo normal es no escribir y eso cuando claro cuando uno es joven cuesta aceptar esto cuando uno es joven y desea ser escritor lo normal es sumirse en un estado de escritura él era consciente de que no podía ir mucho más allá de lo que había escrito sin repetirse y de hecho los últimos poemas son muy claros de intención y de factura es alguien cuya poesía completa cabe en un bolsillo y tiene una coherencia que no sé si es buscada en el cierre que le dio pero que terminara teniéndola como después de una detonación cambia el silencio así la guerra nos dejó mucho tiempo ensordecidos y cada estricta vida individual era desgañitarse contra el muro de un espeso silencio de papel de periódico grises años gastados tercamente aprendiendo a no sentirse sordos ni más solos tampoco de lo que es humano que los hombres estén pero el silencio es hoy distinto porque está cargado nos vuelve a visitar la confianza mientras imaginamos un paisaje de vagonetas en las bocaminas y de grúas inmóviles como en una instantánea que Jaime Gil de Viedemann no haya ganado un premio literario es una anomalía digamos cultural del país pero no deja de ser una anécdota porque es un asunto puramente extraliterario generalmente los premios son una recomendación de otro artista que un artista pone en la oreja de un político sea el premio Cervantes sea el premio nacional de poesía hay muchas personas que esperan ese premio y a veces los enemigos para que el premio no se les dé depende de la prisa de otros poetas presionando para tenerlo o sea que no hay culpable otro poeta de su generación que también tardó en tener premios aunque tuvo la donáis José Ángel Valente decía en España todo es inédito da igual en un país en el que no se lee si además actúas con el descaro antes te decía esa actitud saludable de Jaime Gil de Viedma al decir las cosas tal como las pensaba con ese punto de querer ser más inteligente que los críticos de Madrid siempre es querer estar un poco por encima pues no se lo perdonaron alguien que no tuvo ni un premio de la crítica ni un premio nacional ni un premio Cervantes ni un premio de las letras que no obtuvo ningún premio en su vida se llevó a la tumba el premio de ser el padre de la mejor poesía española de hoy un fragmento de Wittgenstein hablando de arte que dice la visión artística es la visión del muerto es subespecie eternitatis es como ver tú ves una manzana y ves la manzana y dices bueno me la como o no me la como pero si estás muerto ves la manzana de otra manera ves la manzana realmente en términos artísticos en términos de el ser mismo de la manzana y Jaime Gil yo creo que se mató en este sentido es verdad que se mató de verdad y en el último momento le salvaron se suicidó pero no funcionó le salvaron y entonces cuando escribe en la muerte de Jaime Gil de Viedma se está refiriendo a estas dos cosas tan ambiguas y tan maravillosas que son la máscara del muerto por un lado y por otra la máscara del superviviente después de la muerte de Jaime Gil de Viedma en el jardín leyendo la sombra de la casa me oscurece las páginas y el frío repentino de final de agosto hace que piense en ti el jardín y la casa cercana donde pían los pájaros en las enredaderas una tarde de agosto cuando va a oscurecer y se tiene aún el libro en la mano eran me acuerdo símbolo tuyo de la muerte ojalá en el infierno de tus últimos días te diera esta visión un poco de dulzura aunque no lo creo en paz al fin conmigo puedo ya recordarte no en las horas horribles sino aquí en el verano del año pasado cuando agolpadamente tantos meses borradas regresan las imágenes felices traídas por tu imagen de la muerte agosto en el jardín a pleno día de la muerte a pleno día ojalá en las horas horribles faltan las imágenes Gracias.